Hermano, valore a las mujeres de su casa, porque son pocas las que aman. Yo en la calle vendo droga por ti, doy la vida por ti, a ti es un río por ti, coño. Pa' que voy a reclamarte, diablo que palomo, tingando con ella me llamaste, y yo campeando te lo bate. Desde tu mujer, ya pasé a tu guaremate. A mí no me importa ya, de esta mierda estoy cura. Yo soy una cínica, tú sabes que me la voy a cobrar. A mí no me importa ya, de esta mierda estoy cura. Yo soy una cínica, tú sabes que me la voy a cobrar. Pa' que voy a reclamarte, diablo que palomo, tingando con ella me llamaste, y yo campeando te lo bate. Desde tu mujer, ya pasé a tu guaremate. Ya llegaste, la leche de ella ni te la quitaste. No te dio tiempo ni a bañarte. No me bese, no me toque, no me hable, no me mire. No quiero saber nada de eso. No quiero que me descusa. Yo sé que tú me usas, de mi confianza abusa. No quiero explicaciones. Yo na' me espero que con esos cueros te pongas condones. Na' más te digo, no te sorprendas. Yo no me voy a quedar con esa. Si tú quieres, la puedes traer a la casa y sin galas, te encima de la mesa. Ah, a mí no me importa ya. No, no, de esta mierda estoy cura. Ah, yo soy una cínica. Ah, tú sabes que me la voy a cobrar. Ah, a mí no me importa ya. No, no, de esta mierda estoy cura. Ah, yo soy una cínica. Ah, tú sabes que me la voy a cobrar. Oye, mira, puedo hablar. Dice, que lo que me mi chula, deja tu orgullo. Tú sabes que te batalla y estas velas te son tuyas. Te gusta cuando yo te puyo, cuando te destruyo, que te prendo esa pespita como si fuera un cucullo. Deja tu maldita celadera, que ya me tienes alto tu loquera. Que en la calle ando rompiendo treinta vainas y es pa' que no falte la comida en la nevera. Tú como que sufres de amnesia, tú a mí no me conociste en una iglesia. Tú tienes que dejar esa zozobra. Tú me quieres, yo te quiero. Ya deja de ser tan necia. Yo en la calle vendo droga por ti. Doe la vida por ti. A ti son fríos por ti. Coño, todo lo que me pedías te di. Mama, y tú me estás tratando así. Acuérdate. Acuérdate. Que yo nunca te he dejado sola. Y tú me lo dices. Que yo soy el rey de tu pepola. Ese soy yo. A mí no me importa ya. De esta mierda estoy cura. Yo soy una cínica. Tú sabes que me la voy a cobrar. A mí no me importa ya. De esta mierda estoy cura. Yo soy una cínica. Tú sabes que me la voy a cobrar. Ah, secreto, famoso I, pero... Ah, está aquí. Tata Record. DJ Sammy. Pablo, Pablo, Pablo Music. Tata Record. Gracias por ver el video.